Aquí tengo en esta caja Tengo artículos, refacciones y accesorios para bicicleta Aquí están las bicicletas y continuamente la bicicleta tiene que tener un mantenimiento constante para su funcionalidad Entonces es importante tener de cierta manera ordenado Pues como son reflejantes, palancas, horquillas, ejes, valeros, tazas, tuercas Ir procurando tener refacción a la mano Todo esto se debe a que la bicicleta tiene muchos componentes Tiene muchas tuercas, tiene muchos tornillos Igualmente ocurre que cualquier tipo de falla hasta muy mínima Desde un tornillo, una tuerca, una rondana, aceite, mantenimiento general Puede que deje de funcionar adecuadamente Entonces por esa razón tengo esa caja que les acabo de mostrar En donde guardo hasta cualquier tipo de refacción o de pieza Que pueda al momento ayudarme a sacarme del apuro en esa reparación, mantenimiento o modificación De esa manera hay que tener pues lo más ordenado posible Las refacciones a la mano Por ejemplo ahí hay unas cámaras Cámara rodada 26, 24 y 20 De refacción para suplir en el momento adecuado el cambio de la llanta ponchada Igualmente aquí hay tornillos, tuercas, rondanas, piezas que a la mano se necesitan Como aquí está la bomba de aire Y así es la manera en que uno debe de tener ordenado y organizado Pues lo que se requiere para la reparación Voy a ir mostrándoles rápidamente pues algo Por ejemplo aquí tengo rayos, rayos rodada 26 reforzados Una masa, una masa de 36 rayos Igualmente un tubo, un tubo largo que pienso cambiárselo a la bicicleta rodada 20 Un poco ponerle el tubo largo del poste, del asiento Como le había dicho a reflejantes Este, tazas, aquí hay unas tazas tipo americano con algunas tuercas de repacción Aquí tenemos unos frenos de cangrejo Aquí hay unas palancas, unas palancas estas Palancas con este, con forros y chicotes Forros y chicotes de refacción Como les había comentado aquí están unos ejes De rodada 20, rodada 24 Este, por ejemplo esta pieza es de un poste Del asiento, se rompió Pero pues esta pieza la sustraí, la sustraje De la, pues para guardarla En cualquier momento puede servir esta, esta, esta tuerca O este, este tipo de eje En realidad todo lo que les estoy comentando Puede ser de cierta manera económico No es algo que podrías decir De gran precio Costoso, pues Es más que otra cosa para ahorrar el tiempo El tiempo muchas veces pues es oro Entonces el, el irlo a buscar Sobre todo El conseguirlo Requiere a veces de tiempo A veces no lo hay Y pues es más factible Y aconsejable Este, tener guardados pues ciertas Piezas que pueden servir Para, este, sacar En ese momento La compostura de la bicicleta Pues es algo de lo que les puedo compartir Por ejemplo aquí está la rodada 20 Acá está la rodada 24 Y atrás está la rodada 26 Entonces es algo muy importante para mí Poderles compartir la experiencia De lo que es los recorridos Los viajes en bicicleta Y sobre todo La reparación Y tener muy ordenado O a la mano Principalmente Accesorios y refacciones Para su propio mantenimiento Reparación Modificación Pues les habla Richard Laguna De aquí de Producciones Richard Music Y pues que tengan Una excelente mañana Tarde o noche Bye